Por eso hay que decir que quien estuvo reunido con Guillermo Montenegro y con Viviana Bernabé y recorrió Zona Sanitaria Octava y el IA del Hospital Internacional General de Agudos es Ador Giorgi, Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a quien tenemos en línea y vamos a conversar un rato. ¿Qué tal, Giorgi? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Ya están volviendo. Bueno, ¿qué se puede destacar? Primero, ¿con qué se encontró en la recorrida y qué se puede destacar de la charla que tuvo con el Intendente y con la Secretaría de Salud? Hola, disculpen. Sí, ¿me escucha ahí? Vamos a ver si... ¿me escucha ahí, Giorgi? Ahora te escucha bien, sí. Ahí está, ahí sí. Bien. No, le preguntaba justamente esto, ¿con qué se encontró en la recorrida y qué fue la recomendación y las sugerencias al Intendente y a la Secretaría de Salud? Bien. Bueno, desde la provincia estamos muy preocupados por la situación de Mar del Plata. Hubo muchos casos en estos días. Había quedado más o menos terceros de una cantidad de casos y tiene unos casos similares a los municipios de Lamba. Y lo que yo le estamos diciendo, digamos, la recomendación de la provincia, del Ministerio de Salud, es evitar cualquier tipo de apertura, ¿sí? No continuar con las aperturas y cerrar todo el tiempo para que la gente no se movilice, porque ese es un virus que se moviliza con la gente. Si la gente sale, si se le permite, los bares están abiertos, si se permite salir a correr, la gente empieza a salir y así se propaga el virus. Claro, sí. Y en función de, es decir, que es recomendable seguir en fase 3. Es recomendable seguir en fase 3, totalmente. Sí, por ahora, digamos, tenemos un sistema que está aguantando, pero si los casos siguen aumentando, el sistema va a colapsar. Y el problema que tenemos, a diferencia del AMBA, es que no tenemos una red de contención. En el AMBA, en Gran Buenos Aires, digamos, hay hospitales, un hospital es ocupado, se manda a ese hospital. En cambio, acá en Ciudad Curridón, las camas son finitas por ahora. Y también tenemos un problema con el recurso humano, y por eso fue el motivo de mi visita, para poder, entre el municipio y la provincia, dotar al sistema provincial de hospitales de médicos desde el primer nivel de atención, de los CAPs municipales, que vayan a trabajar en los hospitales. Sí, porque, más de parte, se encuentra en una fase hospitalaria ahora, ¿sí? Nosotros tenemos un problema en los hospitales. En todas las medidas, por ejemplo, de la búsqueda activa, como es el detectar, ya no tiene sentido, digamos, hacerlo. Allá los casos hay una situación comunitaria muy grande. Lo que sí nos preocupa también es que esos casos se puedan expandir por los municipios vecinos, ¿sí? Por Barcárce, Marquichita, Alvarado. Entonces, ahí estamos hablando con la región sanitaria, empezar a hacer un detectar ahí, ¿no? De ir a la búsqueda activa de los casos sospechosos, ¿sí? Claro. Eso es para, como otra estrategia regional, digamos. Especialmente la situación de las camas, ¿no? Que es una de las preocupaciones que están teniendo tanto clínicas privadas. ¿Me escucha bien ahí? Ah, ahí te escucho, sí. Disculpa. Ahí está, bueno. No, lo que le preguntaba es la situación de la ocupación. Una de las clínicas que ya no tenía el sistema colapsado, pero también lo que nosotros estamos viendo, y con, sobre todo con Yoma, y que estamos hablando con las cámaras, es de qué se trata este colapso sanitario que dicen las clínicas. Digamos, ver qué tipo de pacientes son los que están internados y eso no se pueden derivar y que es atender solamente de la emergencia de COVID. No sé si me explico. Digamos, hay cirugías programadas que se podrían llegar a posponer y liberar esas camas con respiradores para los pacientes con COVID. Claro. Entonces, bueno, eso también es lo que estamos analizando ahora. Y en el Hospital Internacional General de Agudos, en el Hospital Modular, ¿con qué se encontró? No, bueno, el Modular, es lo que te decía anteriormente, ahí lo que nos falta es recursos humanos. Lo tenemos, hay respiradores, hay camas libres todavía, necesitamos médicos, trabajadores de la salud, y por eso esto de, digamos, el pedido, digamos, al Intendente de la Secretaría de Salud de que vayan médicos y a trabajar desde el primer nivel de atención al Hospital Modular y al GIGA, en la LEMDE. Es un poco lo que estamos, en eso estamos tratando, digamos, nosotros del Ministerio de Salud, otorgamos becas, y becas de contingencia COVID, de cualquiera se podría contratar a personal sanitario. Claro. Y, es decir, para entenderlo, ¿podrían venir profesionales de la salud que están cumpliendo funciones, por ejemplo, en el AMBA, a Mar del Plata? Bueno, no sé si ponés médicos, digamos, el sistema también está estresado, digamos, en el AMBA. No podemos sacar médicos de ahí. Ahora, la verdad es que estamos pensando, ¿se acuerdan cuando en algún momento habíamos pensado entrar los médicos cubanos? Sí. Pero bueno, los medios esperaron tanto para no traerlos, que mira, quizás ahora hubiese sido necesario, ¿no? La verdad, estamos viendo dónde traer más personal de salud, digamos, pero en toda la provincia están aumentando los casos, estamos viendo eso, no solamente en Mar del Plata, en Mar del Plata lo que pasa es que es un municipio muy grande, pero en toda la provincia están aumentando los casos. El sistema se está estresando en todos los municipios. Digamos, hay municipios que no están preparados, no tienen tantas camas de terapia. Entonces, ahí también estamos afectando las derivaciones y dialogando mucho con el sistema privado, con IOMA y con PAMI para coordinar todas las derivaciones entre el sistema público y el sistema privado. Y algo que nos preocupa también de sobremanera es el comportamiento de la sociedad, digamos. Nosotros, la verdad, todos los que hacen las marchas de anticuarentena y los que van y se juntan a tomar una cerveza como un asado, a tomar mate en una plaza, como dice el gobernador Axel Kicillof, él lo invitaría a que pasen por una terapia y vean lo que realmente está sucediendo. Porque, obviamente, que tenemos a médicos y trabajadores de la salud, en los hospitales que están cansados, están hartos de ver esta situación, de cómo en el hospital hay una realidad y afuera aparece una disociación de lo que está sucediendo. Entonces, eso también es por una política... Entonces, pedimos al intendente también que nos ayuden a controlar, a, digamos, disminuir las salidas y aumentar las restricciones y disminuir la circulación. Un tema más, una pregunta más vinculada con el tema de los médicos o la falta de recursos humanos. Hay un problema que tiene un municipio concreto que es intensivistas, digamos. La carencia viene especialmente por ese lado. ¿Pueden cumplir los médicos municipales funciones para los que se necesitan? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si pueden? Si pueden cumplir los médicos municipales funciones para los que se necesitan. ¿Cómo se puede cubrir esta ausencia o esta falta de intensivistas, concretamente? Lo que se hace a los médicos que son clínicos se los suma a una terapia y hay un intensivista que supervisa al resto. Digamos, es de esa manera. Y te hace un curso, digamos, intensivo con la redundancia de cómo actuar en una terapia intensiva. De esa manera se va a hacer, digamos. Pero siempre hay un intensivista que coordina a otro grupo de médicos clínicos. Digamos, todos son médicos, digamos. Todos saben cómo actuar en una descompensación. Pero siempre hay un terapista que coordina a los otros médicos. Esa sería la manera como se están preparando las terapias ahora por la falta de recursos. La falta de recursos de médicos y de personas sanitarios en Mar del Plata es algo histórico, digamos. No es de ahora, pero todavía no tenemos la camada de la Facultad de Medicina que se abrió hace poco. O sea, en algún momento va a haber más médicos en Mar del Plata aunque es una estrategia sanitaria, digamos. Bien, Salvador Giorgio, muchas gracias por esta comunicación con 023. Por favor, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasaba? El jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que estuvo reunido con Montenegro y Bernabé?